¿Sabía usted que... ...al tener encendida una plancha a la máxima temperatura está gastando lo mismo que 10 focos de 40 watts? Desconecte su plancha y aproveche el calor para planchar al final la ropa que requiere menor temperatura. Los aparatos eléctricos que generan calor consumen mucha energía. Úselos con moderación. Al ahorrar energía, protegemos nuestro gasto y la economía del país que es nuestro. Instituto Nacional del Consumidor